Bueno, antes de comenzar con el video, quiero decirles que tengo las membresías activadas, bueno, que ya las activamos por los suscriptores, los 36.000, que gracias a ustedes los tengo, entonces ya pueden unirse y tener beneficios que otros suscriptores no tienen, por ejemplo, tenerme agregado a Free Fire, a Roblox, etc. ¡Puta, qué ofertón! Hola, qué tal y bienvenidos a todos, este es un nuevo video de Granny, de la nueva actualización del capítulo 2, porque ustedes me lo dijeron en varios comentarios y yo sí los leo, aunque ya sé que he estado un poco ausente, pero bueno, ya tengo un nuevo celular, o más bien, un poco mejor que el que tenía, no nuevo, porque es de como hace dos años, pero de igual manera, no importa, no importa, como quiera, ya estoy de vuelta y voy a estar subiendo videos de Granny, Ice Cream y la nueva actualización del capítulo 2, de Ice Cream 3, ah no, perdón, el nuevo juego, el nuevo juego de Ice Cream 3, estoy bien menso, menso estoy, porque también ustedes me lo dijeron, entonces, vamos a empezar con este Granny capítulo 2, a ver, a ver, como no sé nada de la actualización, le voy a poner modo fácil, modo noob, porque pues no sé, así que no sé qué sorpresas vienen, me voy levantando después de como 20 horas de dormir, ay, ay, ¿dónde estoy?, ¿dónde carajos estoy?, ah, ya me acordé, es la nueva actualización, es Granny 2, entonces, vamos a ver qué hay aquí, una cinta, ¿y esto para qué es?, ¿esto para qué es?, ¿esto para qué es?, ¿puedo secuestrar a uno de estos viejos?, no creo, no creo, pero a ver, vamos a ver, entonces, no hay nada aquí, mmm, vámonos por acá, ¿en el piano?, ¿en el piano?, ¿en el piano?, no hay nada nuevo, bueno, no, no veo, no veo nada nuevo, eh, espera, espera, esto no estaba aquí, el viejo está dormido, y esta puerta no estaba aquí, ¿en serio?, ¿qué no estaba aquí?, se paró, se paró, váyase de aquí, ¿por qué?, quiero revisar esto, creo que no me ve, así que vamos a entrar aquí, a ver, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, no, no sé, pero, ¿está cerrada la puerta?, sí, está cerrada la puerta, malditos calvos, maldito Toretto, ¿qué has hecho?, ¿qué le has hecho a mi puerta, nueva?, que la verdad no sé ni para dónde conduzca, eh, ¿qué es esto?, un control del helicóptero, decía un manual, algo así, y me sale un logo ahí del helicóptero, pero no sirve, ya lo presioné, entonces, ¿para qué será?, ¿para qué será?, hay que descubrirlo en el siguiente capítulo de Granny, capítulo 2, ah, ah, ¿qué, qué, ah, la vieja, la vieja, la vieja, la vieja, vámonos a esconder, vamos a esconder, ahí viene la vieja, maldita, me está buscando, esperemos a que se vaya, unos momentos después, entonces, ya se fue la mugrosa, anciana pelona, ahí está, ahí está, y dejó una trampa, no importa con quiera, me las esquivo, Granny, que ya me sé tus, tus trucos, tus trampas, ves como la, ah, espera, ¿ves como la esquivo?, acabo, ¿estás viendo?, ¿acaso estás viendo?, toma, ah, para que me escuche, empezado, Woody, creo que no sirve para nada, o por lo menos no, no he encontrado para qué sirve, voy a estar buscando las demás cosas que, que no sé, la verdad, no sé, no quiero salir por ningún lado, porque quiero saber para qué sirven esas cosas primero, y ya, ah, el pelón, ahí viene Toretto, ahí viene, vamos a perderlo, está en modo fácil, así que no me espantan, viejos, no me espantan, ¿vieron eso?, eso es ser bárbaro, a ver, y, aquí está la vuelta por acá, vámonos, vámonos de aquí, vámonos, a ver, vamos a subir, y, aquí tampoco hay nada, hay puro aire, puro polvo, en serio, que esta casa huele a viejito, arrugado, como pasa, no encuentro que, ¿qué es eso?, hay algo aquí, espérame, 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 ah, ahí está, es que no quiero que vengan, no quiero que vengan, ¿qué es esto?, pieza de una foto, ¿de quién?, seguramente es el pelón, ahí veo las, las patas del pelón, así que seguramente es de él, ok, la llave de la escopeta, mmm, me interesa, eso me interesa, pero, ¿y esto?, ¿en serio?, no, no, me detectó, vámonos, 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 estoy muriéndome, estoy muriéndome, estoy muriéndome, lo roto, te lo juro, veo la luz, ¿eh?, quería, quería buscar más cosas, y miren, miren lo que me trajo, voy a hacer un poquitín de ruido, listo, entonces, vamos a, a ver si vienen a dar la vuelta por acá, a ver si vienen a darse un paseíto conmigo, porque quiero subir, quiero ver qué hay allá, ay, oh, oh, estoy espantado, tengo miedo, tengo miedo, señores, tengo miedo en este momento, es más, creo que ya me dicen los calzones, porque no veo ningún viejito y temo de que me salgan de sorpresa, miren lo que encontré, miren, 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 otra pieza de la foto, de la imagen del viejo, entonces, oh, ¿qué es esto?, glass fue, ¿para qué sirve?, pero ahí está el pelón, oh, ¿lo agarro o no lo agarro?, espérame, espérenme, espérenme, bueno, creo que no me detectó, el viejo este sordo, porque sí está bien sordo, es el viejo Yankee, está muy sordo, amigos, bueno, ya, ya tiré eso, voy a ir por la escopeta para dormirlos un rato, ya que se merecen una dormición ellos dos, pero, ¿dónde está el maldito?, ¿a dónde te fuiste, pelón?, ahí está, ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene, Luis en un jardín, tiré todo, qué imbécil, no, 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 no me atrapa, ajá, muy lento viejo, muy lento, tal vez será para la próxima, entonces vamos a quitar este libro y vamos a entrar aquí, sacar la escopeta, porque la ocupamos, los pelones merecen una lección, oye, ya tiene mucho que no les doy su buena lección y, y pues no, la necesitan, entonces vamos a ver a quién me topó primero, a quién, a esta viejita, húrale por la espalda, tómala, a este también me lo cargo, toma, y dame la llave, dame la llave, no te la lleves, maldito, listo, ya tengo la llave, ya está abierto, y bueno, voy a ver qué hay aquí, la llave del bote no me sirve, y bueno, por lo visto tengo dos piezas de la foto, esa del pelón, lo que significa, lo que significa que, oh, miren esto que encontré aquí también me va a servir, bueno, lo que significa que debe de haber otra, digo yo, ¿verdad?, porque al parecer el pedazo que me falta es, es otra, la verdad es que pienso que hay que juntarnos o ponerlos en algún lugar, no lo sé, porque ya me ha pasado en varios juegos, voy a poner una cumbia, la cumbia de Goku, a ver qué tal, entonces vamos a ver qué hay acá, intentar abrir esto, no tengo las pinzas, lo sé, pero, como quiera, de una vez, a ver qué, qué sucede, y acá qué habrá, esto, que no lo quiero, vámonos, a ver, bueno, encontré la llave y todavía no han salido los viejitos, eso significa que voy a abrir este puente, a ver qué es eso, vi algo allí, así que voy a, a ver qué es, voy a investigar este caso paranormal, con el niño calvo, vamos a abrir esto, entonces, ábrete, listo, 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 ahora sí, a ver, a ver, qué es esto, qué es esto, pero qué es esto, es la cara del pelón, es la cara del pelón, es la que me faltaba, yo sabía, yo sabía, pero qué feo estás, pelón, en serio, échate gel o algo, ups, perdón, me acordé que no tiene pelo, pero da igual, da igual, vamos a ver dónde se ponen, tiene que haber un lugar donde colocar estas cosas, supongo que es arriba o no sé, voy a, voy a investigar, pero tengo miedo de los pelones, tengo miedo, ahí viene, 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 corre, corre, corre como flash, más despacio, velocista, ok, vamos a, y esta puerta la abrí, no, no la abrí, qué hay allí, pero qué es eso, qué es esto, esta es nueva, sí, es nueva, igual esta, de igual manera es esta, pero, oh, no está abierta, entonces, aquí se debe de poner algo, qué es esto, oh, efectivamente, entonces, ok, que falta una, dice, que falta una, ok, vamos a ver, está cerrado, entonces, sí, necesito las otras dos piezas, pero están allá, con los viejitos, entonces, qué haré, qué haré, me llevaré esto, por si, por si las moscas, esa cajita estaba, esta no estaba, qué es esto, son tomates, ah, no, son granadas, son granadas, se me ocurrió una buena idea, abuelita, qué crees, que me venden unos nuevos tomates en el mercado, bueno, no, ten, 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 para que los huelas, cómetelo si quieres, ay, pero qué pasó, abuelita, por qué brincaste, qué pasó, en serio, no lo tenía planeado esto, no lo tenía planeado, ya se murió, se murió, entonces, va a venir su, su esposo, bien enojado, pero, yo escapo por aquí, ah, gira, esta puerta se abre, ya sabía, ya me lo sabía yo, entonces, a ver, mmm, no viene, y listo, falta la otra, chan, 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 la pusimos, entonces, mmm, ya se abrió la puerta, ok, vamos a pasar, oh, qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, soy todo un tonto, qué hay aquí, qué hay aquí, qué, qué es esto, o, creo que tengo que hacer esto, no, no sé qué sea, la verdad, que este botón, ok, me dan balas, de la escopeta, entonces, necesito la escopeta, sospeché desde un principio, ahora vamos a ver las balas, dame más, dame más, 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 muchas, ya está, yo creo que con estas, entonces, creo que tengo que dispararle aquí, si estoy en lo correcto, se ve como un tiro al blanco, así que, vamos a ver, vamos a ver, no se muevan, ahí está, la primera, y va una y mis balas, y mis balas, qué pasó con mis balas, listo, ya, ya tengo, ya tengo más munición, entonces, otra, va otra, qué instinto asesino tengo, en serio, de tanto matar viejito, oh, estás bien pendejo, fallé, de tanto matar viejito, tengo mucho tino, a ver, entonces, con estas dos bastará, y, uh, la voy a esperar aquí, oh, oh, qué crack, qué crack, entonces, aquí, aquí era algo, bueno, dice algo, como de que, ah, he vuelto, he vuelto a caer, amigos, amigos, me caí, pero bueno, me paré, así que, qué más falta, en serio, oh, aquí está mi escopeta, mi escopeta, qué troll es esa granny, maldita, maldita abuelita, oh, vas a ver, vas a ver, por la que me hiciste, toma, mira ese potencial, en serio, no debiste hacer ese troleo, porque fue muy malo, eh, no estamos jugando Minecraft, entonces, no se vale, pero bueno, ya no caeré más en sus engañodas, bueno, como que aquí vamos a dejar el video, ya vi que es la nueva actualización, el próximo video, probablemente sea de Ice Cream 3, o Ice Cream 2, la verdad, no lo sé, pero lo subiré lo más pronto posible, así que esperenlo, denle like, y suscríbanse, suscríbanse, comenten también, entonces, chao. ¡Suscríbete al canal!